Sí hay muy buen ambiente, pues a mí me gusta mucho trabajar en los caballos, me gustan los animales más que nada. Pues me ha cambiado la vida porque pues trabajo y aparte pues aquí es como una comunidad. Hay mucha información, información como decir aquí la escuelita, el ejercicio, si uno necesita una ayuda como traducir un papel. ¡Gracias!